Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Osasuna 1, Barcelona 2. Partidos como los de hoy y remontadas como los de hoy, pues sinceramente valen una liga. Hoy hemos jugado contra 12. Clarísima falta en el gol de Osasuna y ni el árbitro ni el VAR quisieron ver. Todo el mundo ha visto la pedazo de falta que han hecho Marcos Alonso, pero el árbitro y el VAR dicen que no. Y el VAR jugando contra 12 ha remontado y ha ganado este partido de manera más que merecida. Referente a Xavi, pues sigue metiendo la pata hasta el fondo, metiendo a su amigo Busquets, porque el gol de los Osasuna viene de una pérdida de Sergio Busquets. Y sinceramente yo no entiendo por qué juega Busquets. Con Busquets siempre jugamos con 10, pero Xavi pues insiste en poner a su amigo. Y esa es la razón porque el VAR nunca va a ganar a un equipo grande mientras y cuando esté Busquets en el campo. Esto ha sido todo por hoy amigos Cules, no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a ir a por esta liga y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!